Che Casi me mato Por andar queriendo usar el RPG siempre Hey pero que hecho bandita como estan Bienvenidos a un nuevo video para el canal Vamos a echarnos una partidita Fortnite Zero Construcción Con la skin de Midas que este no pone Las armas de oro, las pone Con un tono moradesco Y mientras mas vas haciendo kills Mas morado te vas poniendo entonces Vamos a ver que tal nos va, Zero Construcción No olviden dejar su like, no olviden Colocar código ELCHARLY en la tienda de Fortnite Y suscribirse a este hermoso canal Y ahora si nos vemos dentro de la partida Pues vamonos para la nueva ubicación Bueno para la ubicación que esta por aqui Que antes se llamaba Arboleda Aceitosa Algo asi si no mas recuerdo Pero ahora se llama Cacerio Colesterol Que nombre tan mas extraño No me habia percatado de que le habian cambiado el nombre Tan horrible a esta Nueva ubicación, es creo que de las zonas En las que mas me gusta, haganme saber Aquí abajito en los comentarios en cual Es la zona que mas les gusta caer Ustedes no me vayan a decir Que en mis brazos o en las mentiras de ella Por favor, me refiero a lugares Y ubicaciones del juego muchachones Ah miren ese es el arma morada Ya vieron como se puso el arma Asi media purpule Media purpupule Vamos a echarnos este vixito A ver que me salio un RPG Miren cambio el RPG perfecto por esto Y nada mas me gustaría traer una escopeta Antes de el sniper Pero asi Por que te atreves a tanto Y por que no te moriste con mi RPG Por que no te mueres Con el RPG Ahi esta Gracias Gracias por participar Pero a ver Me faltaria una escopeta Para andar ya bien contentito Con mi loot Uy, tengo gente aqui A ver, que rollo Que rollo, que rollo, que rollo Ok, estan aqui adentro de la casa Ya recargamos el RPG Si verdad, vale Abrimos puerta Hola Vas a asomar Ah, huiste No, me pegue yo Sonzote Uy, que buena Que buena arreglada Espérense, tenemos que huir Si, 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 si Estoy en peligro, estoy en peligro Porque traigo muy poca vida Me hice muchisimo daño yo solo Me voy a enchufar aqui el vixito Me estoy poniendo en aprietos Yo solito Pero, miren El Midas esta bien morado Let's go Y todo el loot que traemos es moradito No se si acercarme ya O todavía habrá mucho peligro por aquella zona Pero es que necesito encontrar algo Que me pueda poner mas vida Necesito, necesito vida urgentemente Ay, aqui hay uno, aqui hay uno Vale, vale A ver, ¿quieres probar el RPG morado? Hola Hola ¿Cómo tal? ¿Tale, bu? So nice to meet you Ojito Hay gente aqui atrás Hay gente aqui atrás Que anda haciéndole kill A una gallina A una gallina Che Casi me mato Por andar queriendo usar el RPG siempre Es muy pegriloso, men Muy pegriloso usar el RPG Así de cerca, eh No lo hagan No lo intenten Solamente yo Porque soy profesional Porque soy un pro player Por eso ando haciendo estas locuras Demorado O sea, vengo tarde, ¿no? Por lo que se entiende Ay, chiste de tío Chiste de tío Perdónenme gente Perdónenme Yo estoy anciano Ya, ya Mis chistes ya son acá Un poco viejos Pues vale, chiste de tío Eh, nada más para explicarles Nada más para dejarles eso bien claro Vámonos, vámonos, vámonos ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ok, hay otro Ok Madre de amor Sin apuntar Es que no sé No les voy a negar Que no temí Nada más No se ve nada No voy a bajar Voy a dejar mi troqui Por ahí Porque sé que por aquí Hay contratos Bueno, para hacer contratos Entonces mira Pam, pam, pam Lo acepté Ah, no Es así Ahí está Vale, vale Ok Tenemos que eliminar A una spider Bueno Ando buscando Witchy, witchy araña Subía su telaraña Vino la lluvia Y se la llevó Salió el sol Y se secó la lluvia Y witchy, witchy araña Otra vez Subió ¿No? Algo así era A ver Pues no se ve por aquí Ok Vi disparos atrás Me la ultra ratearon Uy Vale Pues mira Gracias Por robarme mi contrato Pero por robar contratos Se va afunado Vale Ya casamos un animal zombificado Me voy a ir en toda la tirolina Hasta allá Porque sé que del otro lado Hay también un launchpad Entonces Me aviento Vuelo Y de ahí me voy Al dirigible Que está Bueno Al globito Que está aquí arriba Que huele Y aquí ¡Ojo! Altos FPS Y de aquí nos encaramamos Pull hasta arriba Y nos metemos Más A la zona Vamos aquí al cruce cromado A ver si por aquí Podemos activar un contrato Y encontrar a alguien Que también es importante Encontrar a gente Ojito Un campero Allá arribita ¿Dónde estás? Pero ¿Pero es el bot El que me está disparando Pero yo ¿Qué te hice Botcito? Se movió Hasta allá Loco ¿Cómo? A ver Pues voy para allá Claro que sí Claro que sí A mí me van a pagar Por hacerte la kill ¿Tú crees Que yo te voy a dejar Así como si nada? Creo que está aquí abajo Alcancé a ver un pixel Grande Charlie Fallando el primero No Me deletea Me deletea Fsota Locos Sí Le puse muy mal Le puse muy mal La verdad Me falló todo Locos Pero bueno gente Pues con esta skill Con la skill Del primer video Y la skill De este Espero que el video Les haya gustado Quedamos top 8 Y en el otro No me acuerdo Que top Quedamos Las dos partitas Estuvieron moviditas Pero bueno Espero que les haya gustado Les digo No olviden dejar su like No olviden usar Código del Charlie Y sin más por el momento Nos vemos En el siguiente video Bandita Chao